Pablo Ezequiel Roth es el gerente de la sucursal, así en Blasparera, al 7083 de Crédito Argentino. ¿Cómo te va, Pablo? Buen día. Hola, muy buenos días, Hugo. ¿Cómo te va a vos, a la audiencia? Muy bien, muy bien. Vos sabés que recién yo decía 100 sucursales de Crédito Argentino. ¿Son 100 o ya son un poquito más? Ya la superamos, gracias a Dios. Me parecía. Ya hemos crecido, seguimos creciendo. Acompañando a la gente y siempre brindando un servicio, diríamos, para ayudarlos, diríamos, para estar ahí, para asesorarlos, para darle la solución que ellos necesitan. Bueno, contame cómo es el momento. Yo sé que hay algunas propuestas especiales que ustedes han hecho, promociones especiales en cuanto a dinero que se puede retirar en el acto y a sola firma. Exactamente. Mirá, actualmente estamos prestando hasta 50.000 pesos en efectivo, son en el acto a sola firma, pero lo positivo que podemos agregar este mes, además, es que tenemos dos promociones vigentes para retirar, de 9.000 y 22.000 pesos, con una tasa especial, diríamos, para los clientes que se acerquen a retirarlo, diríamos. Correcto. Eso es rápido, esa sola firma, como bien lo decimos, o sea que es cuestión de acercarse a cualquiera de las sucursales. Exactamente, cualquiera de las sucursales, en la provincia, los que se quieran acercar, con los mismos requisitos, los mínimos que son el DNI, el recibo de un impuesto, el cliente se acerca y lo retira en el momento, directamente. ¿Sigue siendo importante crédito argentino en cuanto a la posibilidad para acceder, por ejemplo, a una moto? Exactamente, sí, actualmente el abanico de posibilidades que tenemos es muy amplio, financiamos, como te comentábamos hace un tiempo atrás, desde un calzado hasta una moto, en cuotas fijas, con la rapidez, diríamos, que nos caracteriza. En el momento se puede estar llevando una moto, se puede estar llevando un calzado, lo que el cliente haya ido a buscar, la idea es que se lo lleve en el momento. Perfecto, siempre hablamos de la posibilidad de pagar en cuotas y en cómodas cuotas, de acuerdo al presupuesto de cada uno, ¿no? Exactamente, sí, sí, totalmente. La idea, siempre invitamos a la gente que se acerque a la sucursal cuando necesite para arreglar su casa, para algún proyecto propio, para que podamos asesorarlo, ofrecerle la mejor financiación, diríamos, y la mejor alternativa que sin duda le podemos ofrecer. Bárbaro. ¿Qué te parece, si lo mencionamos recién, lo estuvimos charlando entre nosotros, dijimos cuántas sucursales tiene actualmente Crédito Argentino? Bueno, entre los primeros cinco mensajes que lleguen al 156, 10, 44, 32, la pregunta es cuántas sucursales tiene Crédito Argentino actualmente, regalamos el set de asado. ¿Te parece bien? Totalmente, totalmente de acuerdo, la verdad que para que los oyentes, diríamos, participen, vamos a regalar un set de asado para los que sepan cuántas sucursales tenemos actualmente. 156, 10, 44, 32, mensajes que ya comenzaron a llegar. Pablo, un abrazo y muchas gracias. Hugo, igualmente para vos, buen fin de semana y saludos a toda la audiencia. Pablo Ezequiel Roth, gerente de la sucursal Blas Parera de Crédito Argentino, charlaba con nosotros. Pablo Ezequiel Roth, gerente de la sucursal Blas Parera de Crédito Argentino, charlaba con nosotros.